No se va a echar pa' ahí el nipito de ese Estaban sudositas Estaban sudositas y me los eché los dos El ultimo yo le di un regalo de tiro Estoy tratando de matar al mosquito de ese NO 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 EL MOSQUITO, EL MOSQUITO, COMO TU VAS A QUITAR EL DRON SI NOSOTROS Nooo, te pones salvaje mijo Cómo tú vas a tumbar el drone papá Si nosotros lo tomamos aquí no hay nadie Tenemos que movernos A veces tú no piensas las cosas de verdad Aparte dije mosquito, yo nunca hablé de No dijiste mosquito, dijiste mosquito de verdad, me confundí ahí fula Aparte, aparte vamos a decir que es eso No, no le tires ese drone por gusto Vamos a cruzar Ben Hay que tumbarte esto aquí Bien, tu squad está en la zona segura Vamos a buscar un GFB Dos GFB Vamos a comprar uno Vamos a comprar dos Cruza, en el zip line Te dejes el dinero ahí al lado de la tienda Claro, claro Ok Tiras uno y te quedas con otro en pocket No tengo dinero yo, tienes que comprarlo tú Si no, no te hubiera dejado el dinero Vamos a coger entonces aquí y esto Pero si eso tú no tienes que soltar nada para comprar los GFB Pero estoy lleno Pero si vas a tirar uno y te vas a quedar con otro que tiene un precision Bueno dale sube, ven Rancione El Duran a uno Tira el otro GFB, tira el otro GFB El de la izquierda, el Duran Me está buçando ¡Papi! ¡No puede ser verdad! ¡Papi ese es caro! ¡No! ¡Ese es caro! ¡Cómo esa mierda me lenteó todo! ¡No, que asco! ¡Papi! ¡Esto es lobby! ¿Qué es esto? Va a durar poco la sesión si sigue esta mierda ¡Dale! ¡Dale, Dios! ¡No! 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 ¡Jaque la читcha! ¡ individuals! ¡Bueno que este busque! Lo tengo por ahí, y la tuba de ahí está... Por aquí. Está por ahí la tuba esa, hay gente para allá. ¿Sabes dónde está esa tuba o no? Cógelo aquí, mira al lado de eso ahí. Yo te alcanzo y después te tiras para allá abajo. Te tiras de que la gente está cerca. Un poquito de dinero. Los dos tipos están ahí bien. Ahora mismo ahí mismo. Comiendo pinga. Vamos a coger el... Quédate por allá abajo looteando. Se tiraron. Para acá. Para acá. Voy para arriba. Pisa. ¿Cogiste la pizza? Sí. Vamos para aquí atrás. A comprar aquí atrás. Ahora después lo cogemos. Ven. Ellos están ahí en la tienda aquella. Vamos a tener que ir a esta. Si nos da chance. Yo creo que tú no llegas. No. 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 Mira el Gaby mismo allá. Fuck. No te preocupes, man. Bueno. Mira a ver si... Déjame el dinero al lado ahí. Yo tengo máscara. Dame. Dame el dinero. Dame el dinero. Yo tengo máscara. Sale tú aquí. Dame el dinero. Vengan. 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 Ahora voy a ir a la parte de abajo. ¿Quiere bala? Estamos en UAB. Si, tiralo. ¡Vamos UAB! ¡Vamos! ¡Vamos! Estamos en UAB. ¡Vamos! No se de que lado No tire el honguito, no tire el honguito, guardalo, voy a activar esto Ese drop debe haber caído con otro más Caído solo Ah, miralos por allá Vamos a mirar Nah Uh, roto Si vamos Ven para la izquierda, ven Después Cruza para adelante y vete para la izquierda Y para adelante para que no te de Y ven para la izquierda Vamos a ver si no cogieron la tuba Vamos a ver si no cogieron la tuba Vamos en URB de nuevo Vamos a coger el cover Ese debe ser la gente de adelante que tiene tienda Que tiene, está en la tienda Vamos a ver si no 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 No hay nada No hay nada No hay nada Aja, es el mismo Vamos a ver si no Vamos a ver si no No hay nada No hay nada No hay nada ¿Estás sacando la tuba? Si Lo paga aquí A ver Ten cuidado, acuérdate que los están vigilando para acá Hay una caja por ahí Búscala ahí No sé si está arriba Ahora la vento los anormales que lejos están y están comiendo esa un buen dron vamos a mirar papi como? humo 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 yo me revivo yo me revivo muévete muévete coño bro I need you to start tirar smoke pa aquí vamos a cruzar pa aquí déjame revivirme bro siempre déjame revivirme no 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 bro ah pero tu no estabas conmigo ah no 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 bro los duos los duos tu no te puedes separar man no te puedes separar los duos no te puedes separar bro es constantemente uno arriba el otro no 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 ¡Suscríbete! Te cae arriba, te cae arriba Ven, no puede disparar Ven, cae conmigo, él va a caer conmigo No, o sea, me encontró Digo que estaba a poco el chaco Ven para acá, ven para acá Vamos a ver si aquí hay una tuba Voy a coger la misión esta ¿Esa? Si Pero si te acuerdas que ahí fue donde nos mataron No, estaba más lejos La gente que nos mataron No, pero caíste ¿Ves? ¿Viste? ¿Viste donde ellos están? Ya, ni los mire, no los mire Ya, ya, no vayas, ya, no vayas Bueno, ya cogele Ya estás ahí Corre para atrás No, no vayas Nadie les dispara a los mongos Oh, fucking shit Vamos a coger el glow y rotarlos para acá Vamos a hacer eso No, 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 no Ya está Es para acá No, 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 no No, no, no No, no No, no no No, no No, no Los miembros de su equipo están en la zona segura Hay otro más abajo No, está disimulando Dale que se vaya, ya 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 no tires más Voy a coger las cosas del tipo ese que matamos Voy a coger la tuba esta de aquí atrás Creo que nos va para comprar ya Pero que no tenemos escudo ni nada, bro Tira el DT de uno No más que te puedo dar Loadá, drop, headed your way Vale, ven para esta casa Uh, encontré escudos ¿Cuántos escudos tienes? Otra de esta, doy alguna No, estoy bien, estoy bien No hay nadie, vamos a dejar que la gente se apaje El transporte está en la zona segura El gas está pasando en la zona segura Hay una puerta por la cierra ¿Estás cerca? ¿Eso has escuchado esto, no? Sí El drop cayó con otro mazo, hay otro equipo por ahí Sí, sí, me dispararon. Estaban afajados y no los mataron por el carajo. No, papá. Son duros estos. Eso que no tenían ni aire a hacer. Estaban metidos en el agua. No, Spire, Spire. El cover ahí en esa montaña. Mira para la derecha, yo miro para aquí, para la izquierda. Tú mira para el otro lado, mira para el otro lado. Ahí, para allá arriba. No te vayas tan lejos, quédate por aquí. Hay que cubrir que no venga nadie. A ver cómo está la rotación. Buena bronca por allá. Vamos. Ahí, para las piedras esas. Necesitamos algo con cover que esté adentro. Aquí está, está adentro ya. Mira para la derecha siempre. Yo estoy mirando para este lado, tú siempre mira para el otro lado. Mira para el otro lado, Diego. Ocupación scan. Vamos para esta mierda allí. Vamos. 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 Vale, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 No hay gente que está pasando No hay gente que está pasando Muy bien Viste lo que te digo es mirar para la derecha, mira coge el motor ese que nos va a hacer falta ¿Cómo estás en escudo? ¿Bien? Sí, voy a coger la caja de escudo, nos están mirando a la izquierda, ten cuidado No tiras humo, no tiras humo No tiras humo, que eso llama a la demás gente, nada más saben Colos mío, colos mío Mira a la derecha, mira a la derecha Vigila a la derecha Déjalos, déjalos que se fajen Están ellos fajados ahí Es un tipo cayendo, es un tipo en el aire Tira, tira el tuyo, tira el tuyo para aquí Hay otro más en el aire Dale De ahí damos a uno Dale, nos falta uno No, cayendo Fajar, fajar Rápido, rotación, rotación, rotación Fajar, fajar Yo estaba vivo, yo dije, espérate Fajar Rápido, extracción es inbound Get hooked in and stand by Here comes the snap ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuatro a cuatro ¡Sí! Así es como se ganan las partidas aquí Si quiere, lo puedes subir Ya, lo sube, lo sube ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!